La clínica Dent & Co. protagoniza el segmento del socio del día. Debe su existencia a la doctora Andrea Guerra, una profesional especializada en México, Chile y Estados Unidos. Su pasión por la ortodoncia la llevó a fundar la clínica Dent & Co. Yo soy odontóloga, estudié aquí en la Universidad de San Francisco y fui a hacer una especialidad en México de ortodoncia y en Chile en cosas de articulación temporomandibular. Como ustedes pueden saber, soy dentista, no sé nada de la parte administrativa y qué mejor que aliarme con mi hermana, que es economista, entonces así nació la historia. Yo a hacer toda la parte clínica y ella toda la parte administrativa. La idea se planificó desde el 2019 y abrimos nuestras puertas oficialmente en febrero del 2020, justo un mes antes de la pandemia, pero logramos salir adelante y aquí seguimos. Dent & Co. es una clínica que tiene todas las especialidades, desde endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, cirugía maxilofacial, rehabilitación, estética y a su vez también tenemos todo el servicio de rayos X, entonces el paciente prácticamente no tiene que salir a ningún otro lado, todo el servicio se lo ofrece completamente aquí. Contamos con un especialista por área y una odontóloga general de planta. Obviamente aquí tratamos ortopedia y ortodoncia. Ortopedia obviamente es para ya niños que están en crecimiento, pasando de niños a adolescentes, en el que se redirecciona su crecimiento si hay algún problema con sus huesos. Y ortodoncia, como ustedes saben, es para arreglar los dientes chuecos o para arreglar una mala mordida que no está en función. Tenemos todos los tipos de brackets, brackets metálicos, brackets estéticos, brackets de auto ligado, tanto como les decía, metálicos y estéticos y el plus de la clínica es nuestro tratamiento que se llama Invisalign, que es la ortodoncia invisible. Se realizan los movimientos a través de estos alineadores. Estos alineadores a través de estos attachments, como podemos ver aquí, son unas bolitas pegadas de resina, que es con el mismo material con el que realizamos las calcitas, que es de color traslúcido y adopta el color del diente. A través de estos attachments, el alineador entra en boquita, presiona en el attachment y va generando el movimiento dental. Lo que tienen que saber es que Invisalign no es una empresa ecuatoriana. Invisalign es de origen estadounidense y desde allá nos mandan fabricado, obviamente, todos estos alineadores. La planificación y el diagnóstico es netamente digital y lo que tienen que entender y saber es que nosotros ahorita somos la clínica número uno en tratamientos de Invisalign a nivel Quito. Conozca mejor a nuestro socio del día en Facebook como Dentandco y en Instagram como Dentandco.es. Para contactos y agendamiento de citas, llame a los teléfonos 475-2477 y 099-5100-044. Dentandco se encuentra en esta dirección. Avenida Mariana de Jesús, OE7-02 y Nuño de Valderrama, Edificio CityMed, Consultorio 310. Finan synchronización Númerale, Edificio City Benedetto, Legislativo a la fr intra Y en la fría del mayor Gracias.